Estas aburrido y convencido de que la suerte nunca está de tu lado En un suspiro has comprendido que el mundo no es como te lo habían pintado En la tele, en la rango, en la escuela, en el periódico alterado y en la calle prefieres bailar ¡Mira cómo crece la hierbita! ¡Mira cómo crece la hierbita! Crece en el campo, crece bonita Crece en el campo, crece solita ¡Mira cómo crece la hierbita! ¡Mira cómo crece la hierbita! Crece en el campo, crece bonita Crece en el campo, crece solita ¡Hey! ¡Mira cómo crece la hierbita! Mira como crece la hierbita